Usted busca formas de relajación, de cómo deshacerse del estrés. Hay varias soluciones para hablarnos sobre algunas de ellas. Nos acompaña Rosa María Brooks de Rosa María Wellness. Rosa María, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando sobre encontrar formas de relajarnos. ¿Qué es lo que usted, su negocio, se proporciona para la gente de aquí de Centro Nebraska? Bueno, así es. No solamente es forma de relajarnos física, mental y espiritualmente. En el Centro de Bienestar, Rosa María Wellness, tenemos todo lo relacionado para que la persona obtenga desde un masaje totalmente relajante, terapéutico, hasta una buena desintoxicación del cuerpo a través de la máquina desintoxicadora y también una buena desintoxicación interna con productos naturales. ¿Y cuál es la importancia para poder obtener este tipo de relajación? Porque muchos de nosotros trabajamos tanto y el estrés es parte de la vida cotidiana. ¿Cuál es el beneficio que tienen sobre esto? Bueno, realmente todos los tipos de relajamiento que hay, tú lo has dicho, hoy por hoy absolutamente todo el mundo estamos estresados en las mamás. A propósito del Día de las Madres, ahorita viene el Día de las Madres, es tiempo muy importante porque las mamás se pueden relajar con un masaje maravilloso, se pueden relajar con un momento de spa, con un tiempo para tener para sí misma su desintoxicación, su limpieza facial y pues esto es lo que hacemos. La importancia es que cuando prevenimos, evitamos migraña, evitamos aquecas, depresiones, cantidad de otras enfermedades que pueden salir desempeñadas y derivadas de esto precisamente. Ahora el masaje, estamos viendo ahorita el video sobre su negocio. ¿Los masajes qué tan importantes son para tenerlos? Mucha gente no reconoce los beneficios de un masaje. Bueno, el masaje tanto relaja tanto los músculos, todo lo que es la parte del sistema nervioso, el sistema linfático para personas que tienen alguna situación que ya el médico les ha dado alguna prescripción, el masaje realmente es muy avanzado, es tanto para mujeres embarazadas, para niños, para adultos, para deportistas, para absolutamente desde cualquier persona. Entonces no solamente una cosa de lujo, es para toda la persona que puede beneficiar de tanto de esto, también para su salud. Exactamente, para prevenir, como le digo, enfermedades mayores, porque todo esto se produce a través del estrés, todas estas enfermedades, migrañas, depresión, jaqueca. ¿Y cómo se puede comunicar uno con usted para poder obtener estos servicios? Bueno, a través de mi página web, rosamariaswellness.com, llamándome al 402-519-3199, y también estoy ubicada en la 401 North, Minnesota Avenue, en Hastings. Pues estamos allí para ayudarles, 402-519-3199, y ahorita precisamente para el Día de las Madres, hay unos GIF certificados para todas las personas que quieran regalarle a su ser querido un beneficio, relajamiento, el costo está a mitad de precio de un GIF certificado, o sea que aproveche y vaya ahorita mismo, marque al 402-519-3199 y obtenga su GIF certificado a mitad de precio para ese ser amado, para ese ser que quiere demostrarle cuánto le ama. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa María, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y entonces, no voy a perder esa oportunidad, especialmente para el Día de las Madres que se acerca, y si usted tiene algún ser querido, también no tiene que ser específicamente para el Día de las Madres, tenga esa oportunidad de tomar esa oportunidad para poder darles ese regalo de relajación.